saludos buenos días vamos ya camino a lo que es aventura 4x4 en coamo el grupo de rafael el grupo de facebook x a 50 de rafael de puerto rico en este caso vamos las que somos o will drive las que tenemos tracción en las cuatro ruedas y vamos camino a hacer una rutita y en una finca la finca aventura 4x4 en coamo y vamos por ahí el grupito aquí ahora ahora Bueno, ya vamos por aquí en las rutas, los caminos de la finca en Cobamos, Aventura 4x4 en Cobamos. Ya vamos al grupo de RAF4, AWD, ADVENTURE, LE, XLE y HYBRID, tenemos todas las opciones aquí, jajajaja y vamos por ahí. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!